No hay días más tristes Que aquellos que el viento Que arrastra hojas secas Que no vuelven más Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento Nos puede arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño De miedo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un adiós Todo el despertar Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Todo el despertar Oyendo una voz Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós ¡Ey! ¡Ey! Voy a empezar de nuevo Con un amor Que te sepa comprender Y valor el sentimiento Que guardé para ti Buscando cariño De miedo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un adiós Después de un adiós Todo el despertar Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Todo el despertar Oyendo una voz Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Based en el adiós Todo el despertar ¡Gracias! Después de un adiós ¡Gracias!